Tengo cosas que decirte, mira, escucha con confianza Atenta a la población, ya está sonando la nueva alianza Dignidad y sabiduría, hay en la enseñanza Es tu majestad imperial el que me cuida y no descansa Quiero que te quede claro que cuando hablo de Babilón Refiero algo concreto, no es metáfora, atención Son muchos y distintos mecanismos de control Mantienen a la gente oprimida y el dolor Como el racismo, imperialismo, capitalismo, colonialismo Fascismo, jerarquía, es una gran cuota de egoísmo Canto para la villa, para la población Favelas, cante, griles, nos falta educación Canto para la villa, para la población La barriada, el rancherío, nos falta organización No somos rebeldes, somos revolucionarios No crees lo que dice la Biblia, pero lees los diarios No sirven los políticos, nunca nos representaron Eso no es justicia, sino en realidad que están flotando Un ejército despierta, alerta Una fuente de poder contra el tirano se manifiesta Un ejército despierta, alerta Un ejército despierta, alerta Una fuente de poder contra el tirano se manifiesta Tiene para redificar y tu visión del mundo reconsiderar Tiene para redificar y tu visión del mundo reconsiderar Como una leona, como una campeona Defiendo a mi pueblo que le han quitado la corona El fuego no perdona, mi fe no me abandona Discurso simple, ya los que cachonen se incomoda Los barrios se despiertan, el fuego llegó caliente Somos nuevas semillas, nacimos independientes Poder para la gente, no estés indiferente Un pueblo con hambre está enojado y eso defiende Un ejército despierta, alerta Una fuente de poder contra el tirano se manifiesta Un ejército despierta, alerta Una fuente de poder contra el tirano se manifiesta Canto para la villa, para la población Pavelas, cante, griles, nos falta educación Canto para la villa, para la población Barriada, rancherío, nos falta organización Un ejército despierta, alerta Una fuente de poder contra el tirano se manifiesta Un ejército despierta, alerta Una fuente de poder contra el tirano se manifiesta Out in the street, they call it murder Ja Rastafari Ja Rastafari Tried through this earth And been tried into this earth For many many thousands of years Long before there was America When there was no England No France No Scotland No Wales When the earth didn't have any name When it was peaceful And loving